¡Bienvenidos amigos! ¡Bienvenidos a Cracovia! Así comenzaba hace cinco años la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. Era el verano de 2016 y más de un millón y medio de jóvenes acudieron a este encuentro con el Papa Francisco para reflexionar sobre su modo de vivir la fe. En su primer gran encuentro invitó a todos a soñar y a buscar respuestas en Jesús. Hay una respuesta que no se vende, hay una respuesta que no se compra, una respuesta que no es una cosa, que no es un objeto. Es una persona que se llama Jesucristo. ¡Un aplauso al señor! Uno de los momentos más impactantes de su viaje fue su visita al campo de concentración de Auschwitz. Francisco rezó en silencio también en la celda donde torturaron a San Maximiliano Colbe y pidió por todas las víctimas del odio. Cracovia es la ciudad de Juan Pablo II y su protagonismo se vivió esos días. En su santuario el Papa se reunió con sacerdotes y religiosos. Francisco quiso visitar el santuario de Santa Faustina Kowalska donde explicó en qué consiste la misericordia de Dios y recordó que Jesús ama sin condiciones. Nunca nos alejemos de Jesús. Abyśmy nigdy nie oddalili się od Jezusa. Aunque pensemos que por nuestros pecados o nuestras faltas somos lo peor. Nawet wtedy kiedy myślimy, kiedy nam się wydaje, że ze względu na nasze grzechy jesteśmy najgorsi. Así nos prefiere Él. Así su misericordia se derrama. El evento más importante fue este encuentro al atardecer a las afueras de la ciudad. Allí se escuchó uno de los discursos más potentes del viaje. Cari giovani, non siamo venuti al mondo per vegetare, per pasársela comodamente, per fare della vita un divano che ci adormenti. Al contrario, siamo venuti per un'altra cosa, per lasciare un'impronta. E' molto triste pasarne la vita senza lasciare un'impronta. Cientos de miles de jóvenes pasaron allí la noche para preparar la misa del domingo en la que Francisco les pidió que sueñen en grande. Non lasiatevi anestetizzare l'anima, ma puntate al traguardo del amore bello que requiere anche la rinuncia e un no forte al doping del succeso a ogni costo y a la droga del pensare solo a se e ai propi comodi. Hasta hoy la JMJ de Cracovia ha sido la última en Europa, pues el siguiente encuentro fue en 2019 en Panamá. Si la pandemia lo permite, la próxima será en Lisboa, la capital de Portugal, en el verano de 2023.